¿Qué tal, apreciados hermanos? Caminamos ya por el día 28. Se acerca el momento de vivir la experiencia formidable de una nueva y profunda relación con San José. María Santísima, complacidísima, nos acompañará en ese proyecto y el buen Dios distribuirá, mediante José, generosas, copiosas bendiciones para sus consagrados. Consuelo de los afligidos ruega por nosotros. «Nada le será negado a San José, ni por Nuestra Señora, ni por su glorioso Hijo», dice San Francisco de Sales. Consolar a los afligidos es una obra de misericordia. La Iglesia tiene siete obras espirituales y siete obras corporales de misericordia. Las obras de misericordia nos ayudan a ser fieles devotos de Jesucristo, mediante el servicio a los demás. Nos ayudan a ser como San José. Las siete obras corporales de misericordia son estas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no lo tiene, visitar a los presos, confortar al enfermo, enterrar a los difuntos. Las siete obras espirituales de misericordia son enseñar al que no sabe, rezar a Dios por los vivos y los muertos, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, consolar a los afligidos, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y perdonar al que nos ofende. El título en latín, solatium miserorum, generalmente se traduce como consolar a los afligidos, pero también se puede interpretar como consolar a los miserables o consolar a los que están en miseria. Experimentar la miseria o sentirse miserable no es agradable. Sin embargo, la realidad es que todos vamos a tener momentos miserables en la vida. Este mundo es un valle de lágrimas y todos vamos a sufrir. Esto es inevitable. Sean problemas financieros, dificultades matrimoniales, luchas psicológicas, dificultades en las relaciones, la muerte de los seres queridos o miles de otras tribulaciones. Todos experimentaremos miseria en la vida. Es bueno tener a alguien a quien acudir para recibir consuelo y apoyo en esos momentos. San José te consolará en los tiempos difíciles. La vida está llena de muchas tristezas. Los seres queridos fallecen, los hijos a veces se rebelan, y al tiempo, irremediablemente, se llevará tu juventud, haciéndote viejo e inmóvil. Sin importar lo que la vida traiga, San José siempre será tu consuelo, soporte y refugio en la necesidad, porque él conoce muy bien las dificultades de la vida. Él es un padre amable y amoroso que consuela a todos los que se acercan a él en tiempos de aflicción. Su paternidad es incomparable. Encomendémonos a nuestro buen padre San José, patriarca de los afligidos, ya que él mismo atravesó tantas tribulaciones. San José Marelo. Un padre amoroso consuela a sus hijos, especialmente cuando atraviesan dificultades. La sabiduría y presencia de un padre dan seguridad y aliento en la vida. El saber que siempre puedes acudir a tus padres en tiempos difíciles te da la confianza de que todo saldrá bien aun cuando tu mundo parezca desmoronarse. Desafortunadamente, muchas personas jamás han experimentado este tipo de amor por parte del padre. En la actualidad, mucha gente ha crecido con padres emocionalmente abusivos, distantes y menos virtuosos. Eso ha ocasionado que las personas experimenten gran ansiedad y temores en la vida, así como una terrible sensación de inseguridad. Dios quiere que te apoyes en la paternidad de San José, quien jamás te abandonará. Sin importar cuál haya sido tu experiencia paternal, San José siempre estará allí para ti. Él es tu padre espiritual y te ama. Jamás te causará daño. Daría su vida por ti un millón de veces. Cuando la vida te decepcione, acude de inmediato a tu padre espiritual, extiende tus brazos hacia él y cuéntale tus problemas. San José es el más amoroso de los padres y siempre estará allí para ti, siempre atento, siempre comprensivo. Si os asalta el desánimo, pensad en la fe de José. Si os invade la inquietud, pensad en la esperanza de José, descendiente de Abraham, que esperaba contra toda esperanza. Si la desgana o el odio os embarga, pensad en el amor de José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros y demos de gracias por habernos dado a José como ejemplo y modelo de amor a él. Papa Benedicto XVI Unión piadosa de San José Será invocado en mano el gran santo a quien Jesús y María obedecieron, quien le dio a Jesús y María el pan de cada día? No. San Luis Guanela San José nunca es invocado en vano. Jesús tuvo total confianza en el amor consolador de su padre virginal. Jesús también quiere que experimentemos las maravillas de vivir en unión con San José. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Mateo 7, 9-11 En este pasaje de la Escritura, Jesús nos enseña sobre el amor de su Padre Celestial. Sin embargo, esta enseñanza de Jesús también se aplica a nuestro Padre espiritual, San José. Él es un ícono del Padre Celestial. La vida y obra de San Luis Guanela nos ofrece un ejemplo de confianza plena en José. Nacido y criado en Italia, San Luis pasó todo su sacerdocio haciendo obras de misericordia corporales y espirituales hacia los demás. Cuidó a los huérfanos, atendió a personas con discapacidades mentales y físicas, ayudó a los adultos mayores abandonados, visitó a los indigentes y alimentó a los pobres. Entusiasta por ayudar a todos los necesitados, fundó dos congregaciones religiosas para continuar desarrollando obras de misericordia. La Congregación de Hijas de Santa María de la Providencia y la Congregación de los Siervos de la Caridad, más conocidos como guanelianos. La devoción a San José estaba en el centro de la vida y misión de San Luis. Se aseguró de que las dos comunidades religiosas que había fundado, se esforzaran por estar en constante unión con San José, viéndolo como modelo y patrón de todas sus obras de caridad. En los muchos hogares que estableció San Luis para enfrentar las necesidades de los demás, enfatizaba la devoción a San José, necesitaba florecer especialmente la devoción a San José como patrono de los moribundos, porque creía que las obras de misericordia eran infructuosas si no ayudaban a la gente a adquirir una relación con el Señor y experimentar una muerte santa y feliz como la de San José. La devoción de San Luis a San José era tan conocida que el santo papa Pío X lo invitó a construir una iglesia cercana al Vaticano en honor a San José. San Luis quedó encantado con la invitación del papa y comenzó de inmediato la construcción. No era de sorprender que San Luis dedicara a la nueva iglesia honrando la feliz y santa muerte de San José. La iglesia tardó cuatro años en terminarse y fue consagrada el 19 de marzo de 1912. La iglesia que San Luis construyó en honor de San José se encuentra en la región triunfale de Roma. Se le conoce como Basílica de San Giuseppe al Triunfale. El santo papa Pío X también animó a San Luis a iniciar un apostolado que ofreciera oraciones diarias por los que sufren y los que agonizan. En 1913, San Luis lanzó una Asociación Internacional de Intercesores por los Sufrientes y Agonizantes. A la asociación la llamó Pía Unión del Tránsito de San José. Y el santo padre Pío X se convirtió en el primer miembro oficial. La casa principal de la Pía Unión del Tránsito de San José se encuentra justo al lado de la iglesia de San Giuseppe al Triunfale. Las filiales internacionales de la Pía Unión de San José se encuentran en todo el mundo. La sede en los Estados Unidos de América está en Grass Lake, Michigan. Mi querido San José, quédate conmigo mientras viva. Quédate conmigo cuando muera y obtén para mí un juicio favorable de Jesús, mi Salvador misericordioso. Papa León XIII San José, mi querido Padre, mírame desde el cielo, ayúdame a desapegarme de todo lo terrenal. Obtén para mí pureza de corazón, amor a Dios y la perseverancia final. Beato Bartolo Longo Letanía de San José Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo óyenos, Cristo óyenos Cristo escúchanos, Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Noble Retoño de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de los Obreros, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Guardián de las Vírgenes, ruega por nosotros Pilar de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Lo hizo Señor de su casa Y administrador de todas sus posesiones Oremos Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José Para ser esposo de tu Santísima Madre Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo Aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén San José nos anime en este último ascenso Mantengamos el paso Las gracias que el Señor deparará a través de José para nosotros Y para la humanidad son incontables Hasta otro momento Nos veremos mañana Si así el Señor lo concede